Ha habido dos ensaladillas que realmente me han encantado. Y cuando un plato tiene magia, hace sonreír al que lo cocina y hace sonreír al que se lo come. Y eso es lo que me ha pasado. Con tu plato, Víctor. Gracias. Y con tu plato, Raquel. Gracias. Enhorabuena, porque ambos platos son lo que os pedíamos. Esa ensaladilla rusa, ese clásico, pero con ese toque muy, pero que muy personal. Pero solo tenemos un brazo de inmunidad. Y esta vez, el que ha hecho la mejor ensaladilla rusa ha sido... Creo que lo he conseguido. Espero ganar a Víctor ya y quedarme a gusto. Raquel. Hay gente que tiene más verbo que yo y yo no sé vender mi plato tan bien como Raquel. Enhorabuena, Raquel. Segunda inmunidad, ¿no? ¿Te sientes contenta? Sí, pero a ver qué conlleva. Pues por de pronto que no te vas esta semana. Ya, eso es genial. Ah, sí, ya para arrancar. Das el labito, si quieres. No. No quieres. Te lo vas a quedar tú. Gracias. Gracias a ti, Raquel. Gracias. Mis compañeros no creo que confían en que pudiera llegar tan lejos. La verdad, empieza a no preocuparme. Empieza a darme igual. Todo.